¿Quieres saber cuál es la artista viva más cotizada de la historia? Hola, soy Antonio García Villarán y te cuento que pagaron hasta 10,8 millones de euros por una obra de esta artista, Jenny Saville. Como ves, es un cuadro que podríamos llamar clásico, porque se trata de un desnudo, de una mujer donde la carne lo ocupa todo. Es brutal esta obra, a mí la verdad es que me encanta. Y en este vídeo te voy a hablar no solo de su obra, sino de cómo pinta, por qué pinta, cuáles son sus fuentes de inspiración. Y es que te digo ya desde el principio que a mí esta artista me encanta. Es muy curioso saber que Jenny Saville desde siempre sabía que quería ser artista, que quería ser pintora. Y ella daba por hecho que iba a acabar de mesera, o sea, de camarera, pues como en sus años de estudiante. Así se financió ella la universidad, como muchos amigos, muchas amigas mías también lo han hecho, ¿no? Trabajando en otras cosas para poder pintar. Pero, ¿qué pinta? ¿Cuál es su estilo? Bueno, tengo que decir que Jenny Saville lo que más pinta, lo que más le gusta, es hacer cuerpos de mujeres, que también pinta hombres. Pero a ella le gusta deformarlos, o sea, a veces apoya cristales sobre su propio cuerpo, lo mueve y genera estas deformaciones que a mí sí me parecen bellas. Es un poco como si las pinturas de Francis Bacon se hubiesen convertido en carne, en algo real. Esta artista rompe completamente los conceptos estereotipados de erotismo, de sensualidad, de belleza y de todo esto que se le han atribuido a la mujer a lo largo de la historia del arte. Y es que no tenemos más que ver cuadros de Tiziano, de Tintoretto, de todos estos artistas clásicos que ponen a la mujer, pues eso, como un objeto bello, sin mostrar sus imperfecciones y en fin. Sus mujeres no tienen nada que ver con la idealización de Venus del pasado, que por cierto, todas estaban pintadas por hombres. Lo que más me interesa a mí de Jenny Saville es que ella representa al cuerpo de la mujer desde la visión de la mujer, claro. Es ella la que ve a las mujeres y la que se ve a sí misma, pues de esta manera, deformada, imperfecta, con taras, en fin, que yo diría que la ve de manera natural. Ella ha dicho en alguna entrevista que le gusta incluirlo todo en la pintura cuando realiza una obra, incluso la tristeza y la violencia. Y cuando le preguntan también si no tiene pudor a retratarse desnuda a sí misma, si no tiene miedo al qué dirán, pues ella dice que desde muy joven fue consciente que ella va a morir, que su cuerpo se va a convertir en ceniza y que qué más da, qué riesgo hay, que si su cuerpo es feo, pues es feo, punto. Que la juzgan, pues que la juzguen. De todas formas, tengo que decirte que su obra pasó por un proceso que va desde lo grotesco, o sea, desde lo feo, desde casi lo desagradable, hacia la búsqueda de la belleza. Pero ¿de dónde sale? ¿De dónde sale Jenny Saville? ¿Dónde aprendió? Pues bueno, tengo que decirte que ella tuvo una enseñanza muy clásica. Su tío, que también era pintor, desde los ocho años le enseñó un montón de cosas y le ponía ejercicios, como por ejemplo, que le decía, mira, durante un año Jenny, Jenny, la niña Jenny, durante un año vas a pintar este cuadrado de la casa. Y lo pintaba una y otra vez y claro, ella decía, qué aburrido, ¿no? Un cuadrado de una casa así. Pero después fue viendo que pasaba la primavera y ese cuadrado cambiaba, los colores de la luz también cambiaban ese cuadrado. En fin, que tuvo una enseñanza dura. También su tío la llevaba a Venecia todos los veranos y veía a los grandes maestros. Y por supuesto, estudió en la Escuela de Arte de Glasgow y también se le concedió una beca para la Universidad de Cincinnati. Terminó su formación en la Slady School de Bellas Artes. Pero, pero, esto no fue lo que impulsó su carrera. ¿Por qué ha conseguido ser la artista más cotizada viva hoy? Desde mi punto de vista, no cabe duda que su obra es de gran calidad. Pero esto solo no basta. Hay pintores y pintoras que hacen obras muy buenas y nunca salen. O sea, no consiguen la fama o no consiguen que su obra se venda bien. E incluso, muchas veces, no consiguen vivir de su arte. Y Jenny Saville tenía otra cosa en contra. Que ella hacía cuadros muy grandes. O sea, ella no pintaba cuadritos pequeños que podían venderlo así. No, no. Ella desde el principio empezó a hacer obras gigantescas. Pero, ¿qué pasa? Pues que tuvo un golpe de suerte. Y es que Sachi... ¿Te suena? ¿Te suena Sachi? Ya lo hablé en un vídeo. Sachi fue el que sacó a los Young British Artists. Entre ellos, Damien Harris, el del tiburón en Formol. Y también Tracy Amin, la de la cama así deshecha. Bien, pues Sachi, que eran dos hermanos realmente, publicistas. También tenía una galería de arte. Y son grandes coleccionistas de arte. Bien, pues ellos le dieron una beca a Jenny Saville, nada más salir de la Escuela de Bellas Artes. Y les compraron su obra completa en sus próximos dos años. Y es que Sachi, desde mi punto de vista, claro, era un marchante como se tiene que ser. No solo compraba obras, sino que además le decía a los artistas. ¿Qué quieres hacer? Ah, yo es que quiero meter un tiburón en un desto de Formol. Sin problema, venga. ¿Y tú qué quieres hacer? Yo quiero pintar durante dos años a mujer desnuda. Venga, pinta, pinta, pinta. Claro, chicas, es que hoy día se cree la gente que ser galerista es alquilar un local, poner cuadritos y que la gente te los compre. No, 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 no. ¿Estudien historia del arte? Pero bueno, vamos a adentrarnos en la obra de Jenny Saville y sobre todo en sus autorretratos. Que bueno, ella misma dice que no son autorretratos. Ella se presta su cuerpo a sí misma para hacer esas obras. Y yo, sinceramente, eso sí lo veo. Porque si te fijas en los autorretratos, por ejemplo, de Rembrandt o de Van Gogh, ellos se ponen muy puestos, se ponen así mirando al espectador. Pero Jenny Saville no. Jenny Saville coge su propio cuerpo, se hace fotos a sí misma. Y es que incluso ella ha llegado a decir que alguna de las fotos con las que trabaja para hacer sus cuadros, se las hace en el baño con el iPhone. O sea, está ahí antes de ducharse o después de ducharse o lo que sea y dice, ah, mira, este pliegue, qué bonito, pom, pom. Pero además tiene otras obras, otros retratos o autorretratos en los que aparece con la cabeza apoyada en el suelo o con la cabeza tumbada. Y ella dice que lo que le interesa sobre todo es que la carne cuelga. Claro, cuando tú te pones la cabeza así, pues todo esto, ¿no? La cabeza cambia, la cara cambia. En cierto modo, se deforma. La piel se mueve en muchas direcciones. Como ya he dicho antes, a ella le han influido los maestros clásicos. Miguel Ángel, Caravaggio, y en fin, todo el Renacimiento italiano. También artistas contemporáneos como Picasso o William de Kooning. Y es que ella es una estudiosa de la historia del arte. Pero fíjate en estos dibujos tan interesantes, en estos dibujos múltiples, donde aparecen uno o varios personajes con líneas que se escapan, estos arrepentimientos que ella utiliza como parte de la obra, que además no solo le da mucho movimiento, sino que nos presenta diferentes realidades de una misma cosa. A ver, que también te digo que esto de poner muchos personajes en el cuadro, con líneas que salen y que entran y tal, no es una cosa nueva. Esto ya lo hacían los surrealistas. Bueno, Francis Picabia era uno de los que utilizaba esta técnica de superponer imágenes para generar estas obras que son bastante interesantes. Para mí es como una superposición de ideas. En cierto modo, es lo que pasa hoy día. Nos vienen muchas cosas. Ves una pantalla y te aparece otra, otra imagen, otra imagen, tenemos el móvil tal. Y ella, eso en cierto modo, es lo que hacen sus obras. Pone una imagen, otra, otra, otra y todo en el mismo cuadro. En la misma realidad. Además, tengo que decirte que Jenny Saville juega mucho con el límite entre lo bello y lo feo. ¿Cómo trabaja ella? Pues ella utiliza una especie de collage de imágenes. O sea, ella va cogiendo fotografías de aquí y de allá, del mundo clásico, fotos que ella hace, fotos incluso de cadáveres, a veces también de liposucciones, o sea, de momentos de la cirugía plástica. Todo eso, toda esa manipulación de la carne, del cuerpo, todas esas imágenes le interesan, las pone, las va pintando y claro, a veces te aparece una mujer pero que tiene pene y es como una hermafrodita. Y dice, ¿has pintado una hermafrodita? No, es que ha cogido la cabeza de una, la parte del pecho de otra y luego el pene de otro, de un hombre. De hecho, ella ha llegado a decir que esas representaciones del ser humano son más reales. Claro, porque dentro de nosotras hay una parte femenina, una parte masculina, una parte que no sabemos ni lo que es, porque algunas es que también, chicas, están... Género fluido, género fluido. Respecto a su técnica, pues ella es una pintora clásica, clásica vamos, que pinta al óleo, también trabaja con carboncillo, con pastel, se deja llevar mucho por las cosas que ve día a día. Ha llegado a decir, por ejemplo, que estos rosas y estos magentas que utiliza a veces en algunos de sus cuadros, es porque estando en el parque vio que su hija tenía una zapatilla así florecente y ese color rosa florecente le dio en la cara de la niña y dijo, ah, pues qué bonito, pues lo voy a incluir en el cuadro. Y es que a veces pasa eso, que para explicar la obra de un artista no hay que irse muy lejos. La obra de Jenny Savile es autobiográfica, pero bueno, como la de Picasso, como la de Louis Bourgeois, como la mía también, la mía que es autobiográfica, en fin. Ella trabaja tanto la línea como la mancha, pero todo de manera muy gestual e incluso a veces son pinceladas violentas. Lo que está claro es que su pintura tiene muchísimas fuerzas. Además, técnicamente te tengo que decir que esta dualidad que tiene ella de poner a veces un ojo muy bien pintado y después una parte de la cara con cuatro brochazos, eso es lo que hace también que su pintura sea muy atractiva, porque no sabes por dónde va a salir, siempre te sorprende. Una cosa que le interesó mucho al principio fue las imágenes de la cirugía estética. Y es que a ella ha dicho también en alguna entrevista que ha llegado a meterse en quirófano para ver cómo manipulaban la carne los cirujanos. Y una de las imágenes que más se le quedó y que ella quiso hacer eso en su propia pintura fue cuando vio que el puño de un cirujano se metía en el pecho de una mujer por dentro y empezaba así a manipularlo y dijo, buf, esto me parece brutal, pero yo quiero hacer esto en pintura. Al igual que, según ella decía, los cirujanos creen que son escultores de la carne, pues ella también se convertiría o se ha convertido en la pintora de la carne. Además, esto de la cirugía también tiene que ver con su manera de operar, o sea, su manera de hacer arte. A veces los cirujanos, no es verdad que cogen un trozo de codo, yo qué sé, un trozo de carne de codo y te la ponen en la oreja o algo así, ¿no? A lo mejor hay cirujanos aquí que van a decir, chica, tranquila. Bien, pues esto es lo mismo que hace ella, pero en pintura. Si vemos las cualidades técnicas de sus obras, vemos como a veces incluso utiliza la rabia, o sea, raspa la pintura, echa muchos pegotones y a veces la cuida mucho, la acaricia, la soba. Pero una de las cosas que también más me interesan fue esa serie de fotografías que hizo en las que la modelo es ella misma y con un fotógrafo, Glenn, acordó coger láminas de plesiglas o de cristal y ponérselo encima y ahora mover el cristal y claro, aparecían estas deformaciones. Ella en un principio hizo estas fotografías para pintarlas, pero le gustaron tanto y además, usando un poquito de Photoshop, que ella también lo dice, hay que usar los nuevos medios contemporáneos. Al tocar estas imágenes con esas herramientas digitales, dijo, esto ya es una obra, yo esto no lo voy a pintar, a mí me gusta así. Y es que las cosas que han inspirado a Jenny Saville son muy tremendas, ¿eh? Desde cadáveres putrefactos, a los colores de los moratones, también gente ciega o gente obesa, en fin, cosas que forman parte de la vida, a ella les gusta, no solo les gusta, sino que lo ha convertido en el germen de su pintura. Fíjate que también pintó a una señora ciega, a Rosetta. Y la pintó cuando estaba en Palermo, que se llevó varios años en Palermo ahí trabajando. Pero parece ser que cuando tuvo a sus hijos, su mente cambió y dijo, pues el mundo ya no me parece tan feo o no quiero representar tanto lo feo y se fue a la búsqueda de la belleza. Pero otra cuestión que te voy a hablar, ¿por qué crees tú que ella pinta siempre cuadros tan grandes, tan descomunales? Pues ella dice que es que no lo puede evitar, no puede evitar pintar en grandes. Y que también se dio cuenta en esos viajes que hizo a Italia, a Venecia y tal, que los grandes maestros, Tintoretto, Miguel Ángel, tenían obras grandísimas y que por eso los tomaban en serio. Y esto ha sido una apuesta vital de ella, muy importante, ¿eh? De hecho, hay algunos escritos por ahí que dicen que en sí es un acto feminista. Pintar obras a gran tamaño es como decir, oye, oye, que yo soy capaz de hacer esto y más. Pero por contra, ella sabía que esos cuadros eran muy difíciles de vender. Los cuadros grandes ya se sabe, ¿no? Es más fácil que alguien te compre una cosa pequeña, un cuadro grande. O es que a lo mejor ella quería vender solo cuadros grandes para ganar más dinero. No lo sabemos. No, no, ya en serio, te digo que para mí, yo creo que ella sí estaba comprometida con el arte y que no podía evitar pintar así tan grande. Por cierto, te recomiendo este libro que me lo compré. Es un poco caro, pero es que sus obras vienen maravillosamente bien ilustradas y está muy bien explicado. Está en inglés, eso sí. Y a día de hoy es su catálogo más completo. Además, es que tú dices, bueno, voy a comparar estas gordas, por ejemplo, con otras gordas de la historia, como por ejemplo las de Rubens. Pues no son iguales, no son lo mismo. Rubens incluso las idealizaba. Y bueno, ni qué decir tiene y además no aguanta en comparación con las gordas de Botero. Las gordas de Botero, bueno, en fin, es que son un chiste. Ahora sí quiero saber qué te parece a ti Jenny Savile. ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te repugna? ¿Te apasiona? ¿Tendrías un cuadro de Jenny Savile en tu casa? Déjamelo todo aquí en comentarios. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Revienta el botón de like y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!